Te enseñaré a montar tu ilustración y a presentarla utilizando como base de un mock-up para que puedas verla contextualizada y sepas cómo queda en el papel. Vamos a ver. ¿Qué es un mock-up? Bueno, un mock-up no es más que una maqueta que va a servir en este caso para contextualizar la ilustración yo he elegido o he propuesto utilizar un mock-up de portada de revista. Acá está también una muestra de lo que sería el interior y finalmente una muestra de lo que sería la portada y la contraportada. Y para conseguir estos mock-ups pues no he hecho más que buscar en la red. Hay páginas donde están pues alojados cualquier cantidad de recursos. Existen mock-ups no solamente de portadas o de interiores de revista sino que también existen de camisetas, páginas de periódico. Volvemos entonces al archivo. Los voy a enseñar cómo funciona. Por lo general los mock-ups vienen en formato PCD y todo funciona de una manera bastante similar. Antes de ello vamos a guardar esta imagen en formato JPG. Yo creo que podemos exportarla para web. Vamos a darle un tamaño adecuado también. Yo creo que con 2000 píxeles podemos trabajar tranquilamente. Bueno, podemos dejarle este título, dibujo digital 2. Así lo identificamos y esta base que acabamos de guardar es la que vamos a utilizar para hacer el montaje con el mock-up. Funciona de la siguiente manera. En cada una de las capas está alojado el contenido que corresponde a esta imagen completa. O sea, esta capa por ejemplo correspondería a la portada. Nosotros necesitamos colocar nuestra ilustración en la portada de la revista. Doble clic sobre esa imagen y automáticamente abrirá una ventana que contiene esa imagen. Es aquí donde vamos a colocar la ilustración. A mí se me ha ocurrido sobre la marcha que podría destacar algún detalle de la ilustración para que tuviera más presencia. La podría destacar y utilizar a ella como portada. Algo como esto creo que podría venir bien. Eso sí, vamos a quedarnos con el logotipo de la revista. Pues obviamente es un logotipo imaginario, pero que me parece razonable. Yo creo que nos podemos quedar con él. Vamos a modificar, vamos a transformar la selección para ajustarla un poco a lo que es el tamaño o la forma de la caja que contiene el logotipo. Creo que algo como esto estaría bien. Recuerden que esto es solamente una maqueta. Voy a utilizar una máscara de capa para quedarme solamente con esta parte que me interesa. La voy a bajar a esta altura más o menos, vendría bien. Una vez que tenemos ubicada ya la imagen que usaremos como portada, solo tenemos que cerrar el layer o cerrar la ventana y decir que guarde los cambios. Creo que algo como esto vendría bien. Vamos a probarlo, cerramos la ventana y le decimos que guarde los cambios. Automáticamente queda ya registrado o lo lee como parte de lo que sería en este caso la portada de la revista. Y él ha quedado ya contextualizado, ya ha quedado enmarcado dentro de este espacio. Voy a repetir el procedimiento para resolver el resto de componentes. Me voy a meter con las páginas internas y en principio utilizaré la ilustración cuerpo completo para resolver esta parte. La voy a colocar acá. Ya saben, doble clic sobre el layer correspondiente a la página en la que quiero colocar esta ilustración. Le voy a cambiar el modo para sencillamente poder visualizar este texto. El texto es hipotético, pero bueno, me interesa enseñaros cómo funciona el mockup y de qué manera la ilustración puede armonizar. En este caso con estos textos hipotéticos. Le decimos cerrar y guardamos los cambios. Automáticamente la ilustración aparece entonces en la página que hemos seleccionado. Para esta página y en vista de que ya usamos la ilustración cuerpo completo y usamos un detalle para resolver la portada, vamos a resolver de una forma un poco rápida. Yo creo que con un pincel de estos, yo creo que estaría bien. Atribuimos un color como este. Vamos a cambiar el modo, a multiplicar. Y ahora solo tendríamos que llamar esa ilustración del rostro masculino y sencillamente ubicarla en este nuevo contexto. Vamos a desaparecerla igual, si no lo vamos a necesitar más. Y ahora simplemente le buscamos una ubicación. Ahora podría ser esta. Vamos a cerrar y le decimos que guarde los cambios. Y ahora la podemos ver en la maqueta. Bastante obvio, pues no tiene digamos el mismo acabado o el mismo nivel de detalle porque no está coloreada. Pero podemos hacernos una idea de cuál es el matrimonio, de las dos imágenes, de cómo armonizan, respetando pues los textos hipotéticos. Y podríais valeros de un recurso como este para rellenar este espacio y para terminar de hacer la presentación. El mockup es una herramienta que viene muy bien de cara a esta fase de contextualizar las imágenes y ver en una maqueta cómo funcionaría aplicadas a soportes diversos. Yo les comentaba que no solamente existen mockups para páginas de revistas, sino que también hay mockups para empaques o packaging, para posters, para periódico. En fin, una serie de soportes diversos y además muy interesantes. Si quisiéramos imprimir esta ilustración que hemos hecho, en principio tendríamos que cambiar el modo de la imagen a color CMYK porque hemos estado trabajando en RGB, que son colores pantalla o que son colores luz. Les voy a dar como dato que cuando se cambia el modo a CMYK, los colores tienden a apagarse un tanto porque el rango de colores luz es mucho más amplio. Entonces los colores se van a ver más apagados, se van a ver menos vivos, pero es algo normal, igual pues de las imágenes que van a ser impresas en papel o en soportes físicos. Solo para que lo toméis en cuenta. A la hora de guardar, les recomendaría guardar en formato TIFF, creo que es lo más razonable. Ya llegamos entonces al final del proceso, al final del proyecto en sí, ya tenemos nuestra ilustración lista, la hemos montado en el mockup y el resultado pues ya lo veis. Muy efectista, es bastante rápido, es una herramienta bastante amigable y creo que podéis sacar muchísimo provecho de ella. Os animo a que sigáis experimentando con el uso del mockup. Esta herramienta os va a resultar muy útil a la hora de presentar trabajos, verlos contextualizados de una forma bastante profesional.